La red puede medir 2.1 metros de diámetro, 4 de circunferencia. Si mide más de 4, tengo que confiscarla. En caso de que sea así de grande, seguramente en este lugar habrá pescados demasiado pequeños atrapados en la red. Ese es su auto. Sabe que estoy aquí. Hola, chicos, guardiana de caza y pesca. ¿Dónde están sus zapatos? ¿Tuvieron suerte? ¿No? Déjenme revisarlo deprisa. De acuerdo, sí lo tengo. Eso es. Es una red grande, demasiado grande. Solo puede medir 2 metros. De acuerdo, regresemos a su auto, ¿sí? De acuerdo. Aquí está bien. De acuerdo. ¿No tiene permiso para pescar? No, no. ¿No? No. ¿Ningún permiso para pescar? ¿Identificaciones? Por aquí. ¿Pasaportes? ¿Identificación? Muy bien. ¿Nunca ha tenido permiso de pesca? No. ¿No? Muy bien. Vengan aquí. Bueno, se está cambiando de ropa. Esto solo puede medir 2 metros. Pero aquí son 90 centímetros. De acuerdo. ¿1,82? 2.7 es demasiado grande. Sí. De acuerdo, no pueden tenerla. Sí. Y además, necesitan los permisos de pesca, ¿sí? Para usarla. Todo esto sin licencia no es bueno, ¿sí? Voy a darle citatorios por usar esta red tan grande. Está bien, denme unos minutos, ¿sí? Solo pongan los pescados aquí. Esas redes demasiado grandes no discriminan entre los peces. Solo estuvieron ahí 30 o 40 minutos y volvieron con la hielera llena de pescados. Tenemos reglas por una razón. Muy bien. ¿Un citatorio? Solo uno cada quien. Podría ser mucho. Y les daré una advertencia por permiso de pesca. Tengan cuidado. Voy a confiscar cangrejos azules, mujol, calvijas, corvinas, todo lo que pescaron ilegalmente. En lugar de darles 40 o 50 multas por cada producto acuático ilegal, podemos hacer una que cubra todos los medios y métodos ilegales. Puede que le dé la carnada a algún pescador y quiero donar los cangrejos. Quiero asegurarme de que todos los productos acuáticos serán usados por alguien.